¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, que cada vez son más, realizan denuncias pero no reciben la debida protección. ¿Cómo podemos hacer para cambiar esta situación, para que no haya más violencia contra la mujer, que sería lo ideal? Pero que si hay, esas mujeres tengan algún tipo de protección. Y sobre todo, lo que yo repito casi siempre, cuando lamentablemente tenemos que dar una noticia de este índole, ¿verdad? Es que van, denuncian y queda otra vez en el opareí. El agresor se vuelve a acercar, no lo agarran. Dejan suelto, ¿verdad? Entonces la gente también luego pierde la credibilidad en las diferentes instituciones y la gente dice, ¿para qué voy a denunciar si sigue suelto? En efecto, Búmeran, la denuncia en vez de protección termina siendo un elemento de agresión doble y muchas veces termina en tragedia. Pero tenemos el contacto. Así es. Vamos a saludar ya a Liliana Sayas. Ella es abogada con especializaciones, digo bien, en violencia de género, además de derechos humanos de las mujeres, exfiscal delegada de la Unidad Especializada de Violencia Familiar del Ministerio Público y acaba de renunciar como viceministra de protección de los derechos de la mujer del Ministerio de la Mujer. Una persona sumamente entendida en este tema. Así que, doctora Liliana, gracias por atendernos y por hablar de este tema tan pero tan importante. Muy buenos días, muchas gracias por socializar lo que es la violencia contra las mujeres y ustedes como medio de comunicación cumplen un rol muy importante. Bueno, ¿cómo podemos hacer para revertir estas cifras? Estamos hablando de altos índices y las mujeres que últimamente ya usan sus redes sociales para pedir auxilio ya que no reciben respuesta por parte de los organismos estatales y una frase que se está repitiendo, no queremos ser una o no quiero ser una estadística más refiriéndose a la cantidad de muertes. Hay que entender que la violencia contra las mujeres y su forma más extrema, que es el feminicidio, son un problema a nivel global, ¿verdad? Y estas últimas cifras nos demuestran que esta última etapa de la violencia, cuando ya se comete el hecho punible de la violencia en el ámbito intrafamiliar o el feminicidio, sea en el grado de la tentativa, como estos últimos casos que tuvimos, hablamos ya de lo que en el derecho penal se llama el derecho de castigar, el ius unendi. Pero antes que esto, lo que debemos hacer como Estado y como sociedad es trabajar en programas de educación, en fuertes programas de educación y donde lo que tenga que educarle a la ciudadanía es educar en igualdad. La raíz de la violencia contra las mujeres subyace sobre la base de la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Más allá de un principio constitucional normativo que consagra la igualdad entre el hombre y la mujer, esta igualdad es lírica, no es real y no es efectiva. En el caso de los policías, que son los primeros, las comisarías que deben recibir, decía el ministro Yusio, ministro del Interior, es un déficit. Nosotros tenemos como elemento fundamental la violencia. Hemos recibido denuncias, pero no son canalizadas y decía, necesitamos tener capacitación. ¿Qué más hay que trabajar? ¿Cómo hay que encarar ese trabajo allí en el lugar donde tienen que recibir las denuncias y atender a las víctimas, doctora? Dos cosas. Capacitación, como lo dijo el ministro, que la policía esté especializada en la atención, en la detección de estos casos de violencia contra las mujeres. Que entienda perfectamente que no son cuestiones de pareja que al final vuelven a estar juntas. Que entiendan por qué puede volver juntas otra vez la víctima con su agresor. Que sepa lo que es el fenómeno de la retractación. Que entienda lo que es el ciclo de la violencia que padecen las mujeres víctimas de violencia. Y por otro lado, presupuesto. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional tiene comisarías especializadas, divisiones especializadas, pero creo que no llegan a 10 en todo el territorio nacional. Necesitamos que estos casos, estas políticas públicas, estén respaldadas por un presupuesto que permita la capacitación del operador o del auxiliar de justicia. Y a su vez, que eso esté materializado con un presupuesto que permita que alcance a todo el territorio de la República. Doctora, con relación a lo que mencionaba recientemente, que es un problema global. Si bien hay que atacar en cuanto a la cultura y la educación, por sobre todo la formación de otras generaciones ya, porque esto está instalado, recordemos también, en una generación. Y esa es la problemática, no solamente aquí, sino a nivel regional. Pero más allá de esa educación, ¿qué podemos hacer con respecto al conocimiento? ¿Cuáles son esas señales que de repente una mujer puede estar recibiendo en la casa como para anticiparse a un hecho que pueda ser lamentable el día de mañana? La participación de la sociedad es fundamental. Según Naciones Unidas, una mujer puede tardar un promedio hasta de ocho años en reconocerse víctima de violencia. ¿Qué significa eso? La falta de aceptación por la misma víctima y nosotros, como bien mencionás, estar alerta de esos indicadores del aislamiento que puede sufrir nuestra amiga, nuestra hermana, nuestro familiar, desde el momento que está en una relación con un agresor. Del peligro que corre cuando ella justamente quiere terminar con esa relación agresiva y entonces recurrir al sistema, a los mecanismos de ayuda para las mujeres víctimas de violencia. El Ministerio de la Mujer cuenta con albergues, la línea de emergencia 137, hay cuatro centros regionales de la mujer, en Pedro Juan Caballero, en Alto Paraná, en El Chaco, en Canindeyú. Y aparte de eso, cada autoridad local debe tener instalado, ya sea en la municipalidad o en las gobernaciones, mecanismos de atención a mujeres víctimas de violencia. El Estado garante para allanar los obstáculos que impidan que una igualdad entre el hombre y la mujer sea real y efectiva en todos los niveles, social, económico, entre otros, laboral, etc. Pero la sociedad debe estar alerta a esas señales. Los juzgados de paz, diligenciar inmediatamente de conocida una situación de violencia contra la mujer, las medidas de protección. Una policía especializada del custodio del cumplimiento de esas medidas de protección. Un ministerio público que al estar de turno investigue y realice las diligencias inmediatamente que tengan que ver con la determinación del hecho y en todo caso la detención del agresor. Le interrumpo justamente ahí porque en esto quiero hacer un hincapié. Ese es el problema. Eso sería lo ideal, todo lo que usted está recomendando. Pero no hay un ente contralor nuevamente de todas las autoridades, tanto el Ministerio Público, de la Defensoría, de los juzgados de paz, que estén controlando a los propios funcionarios que a veces dejan pasar cosas que uno dice no puede ser, es dos más dos. Si alguien viene y demuestra pruebas de que fue violentada, está de alguna manera comentando diferentes situaciones y vuelven a dejar libre al hombre, no se hace, no hay nadie que ampare ni proteja tampoco a las mujeres. O sea, es un problema también de parte de las propias autoridades que no están haciendo su trabajo como deben. Incluso esta ley, la 5777, prevé sanción al funcionario público que no cumple con los mandatos dispuestos en esta ley. ¿Qué quiere decir eso? Que cada institución tiene que tener un mecanismo de control, incluso de sanción, para el funcionario que no cumple con lo que establece la ley dentro de lo que son los mandatos para cada institución en cuanto a la capacitación, en cuanto a la atención especializada y operadores capacitados para la atención a mujeres víctimas de violencia. Por eso les menciono, la normativa está y es una normativa incluso avanzada y de permanente revisión. Ya queda en manos del operador de justicia hacer efectiva la aplicación de la normativa constitucional internacional de derechos humanos y de allí, dentro del orden de prelación de las leyes y del control ciudadano, del cumplimiento también de estas disposiciones. Doctora, ¿qué hacemos en las escuelas y en los colegios donde aparecen las primeras parejitas y las primeras señales ya de creerse dueño de la pareja, creerse que él dispone de esta joven en esta situación? ¿Cómo hacer con esos que están empezando, con esas pobres víctimas que ya comienzan a vivir esto? Por eso es importante desarrollar programas educativos desde la temprana infancia o que estén orientados a formar y a construir una población sobre mi principio de igualdad. Los docentes están muy atentos a estas señales que te mencionaba, al aislamiento, al control del aparato celular, cuando cambia incluso su manera de vestir. Estar todos muy atentos a estas señales y llamar a las distintas, llamar a los padres, conversar, hablar de esto. Hay varios programas como el que tenía el Ministerio de la Mujer, que es noviazgo sin violencia. Estas señales aparecen ya en el noviazgo y pueden perpetuarse en la edad adulta. Doctora, ante el alto índice de violencia existente a nivel regional, ¿por qué no existen mecanismos de protección para aquellas personas que hacen denuncia de sus parejas? Existen los mecanismos de protección. Existen albergues para mujeres víctimas de violencia, que es un mandato también que tiene esta ley no solamente para el Ministerio de la Mujer, sino hoy por hoy cada gobernación y cada municipio debería contar con albergues para mujeres víctimas de violencia. Existe la normativa, existen tipos penales, cuando hablamos, reitero, de lo que es ya la sanción de una conducta penalmente relevante. Por eso, los mecanismos están, hay que activarlos, existen líneas de emergencia, existe una atención permanente, entonces hay que activar y yo creo que las redes sociales durante esta situación de emergencia COVID también cumplieron un rol fundamental, como mencionabas, porque yo personalmente cuando estuve como viceministra de protección de los derechos de las mujeres, cuando yo advertía una comunicación a través de una red social, inmediatamente activábamos una línea comunicacional con la víctima, donde personalmente muchas ocasiones le escribí y canalicé la atención en lo que era el 137 y servicios de atención a las mujeres. Doctora, podemos definir entonces, discúlpeme, podemos definir entonces que existen esa protección o ese mecanismo de protección, pero no funciona. Existen los mecanismos de protección, pero todavía no llegamos lo suficientemente antes. Hay algunos casos donde sí se han podido evitar situaciones con un trabajo articulado, porque no es solamente una institución. Cada institución cumple un rol, un rol de prevención, un rol de protección, como el de los juzgados de paz con las medidas, un rol de cumplimiento de esas medidas de protección por la policía, un rol de sanción de esa conducta por parte del sistema de justicia. Pero esto es algo que, como les mencionaba, tiene que desarrollarse programas de educación y temprana para entender esa desigualdad que hay entre hombres y mujeres y entender que esa es la causa. Desaprender esos conceptos culturales de superioridad de lo masculino y sometimiento de lo femenino. Dejar de hacer bromas al respecto del clásico Lorito Oga y estereotipos que hacen en estos roles a las mujeres y hombres. Cuando dejemos de humear al respecto, vamos a estar contribuyendo a erradicar esa violencia machista y violencia contra las mujeres. Gracias, doctora, por los conceptos. Muchísimas gracias, doctora Liliana Sayas, abogada especialista en violencia de género.